Música Hola a todos mis queers, estamos en un nuevo video de rolos y estamos en Tower of Hell Y hoy voy a hacer un video que bueno, que es una actualización nueva que es sacar una en Tower of Hell Y que no me di cuenta y es una cosa de Robux Así que deseadme suerte, que ha sacado un gancho que cuesta 45 Robux Me lo voy a comprar, si Muchos decís que no sirve para nada, pero bueno, yo me lo voy a comprar, a ver Y os voy a decir si sirve para algo o si no, o si merece la pena o si yo que sé Ay, ay tengo mucho miedo Pero esto durará para siempre, ¿no? Que si no Si no dura para siempre, buah Ay tengo mucho miedo, a ver, ¿qué es esto? Vale Oye, se me ha quedado pillado, espera, no Oye, no, oye, esto es muy malo, eh No me gusta, no me gusta, no me gusta, se me queda muy bug Espera, a ver Que es que no sirve para nada esto ¿Pero qué es esto? Está mal hecho No, no, en serio, me gasta 45 Robux para esto Que esto no sirve para mucho Y esto se queda, es que no, no, no vale para nada No, en serio Que no hace nada No, en serio, 45 Robux para esto Oye, no, en serio, me estoy sintiendo súper mal Habérmelo comprado, que no sirve para nada Y esto es para siempre Oye, espero que sí O sea, no me gusta el gancho Pero yo que sé Gastarme 45 Robux para que se los duren Hasta que me salgan Cuando se me da el juez y yo Muy bien, gracias, juego Es que no, en serio, no llego Pero ya aparte En serio Esto ¿Esto qué es? ¿Qué basura es esta? ¿Qué basura es esta, por favor? Ya me expliqué esta basura Es que, no sé Cuando me dijisteis Pues no sirve para nada Y yo que sé Y yo Yo que sé O sea, yo Yo entendí Pues bueno, algo haría O algo así O Que tampoco me imaginé tal cosa No, en serio No me gusta Me gusta No lo recomiendo para nada Si tenéis 45 Robux Estáis en plan Ay, me encanta Werjuel Me lo debería de comprar Pues mirad Ya tenéis este vídeo Que En serio Que si os lo habéis comprado Estáis igual Que Yo No puedo con el primer nivel Es que es imposible Solo un pro se le ha pasado Y un pro Y un pro Es que en serio No me gusta Espera Es que No sé Tengo miedo Pero esto A ver Te voy a hacer una prueba Vale Hacer una Prueba Vale Mira Mi presentimiento es Esto solo dura Hasta que te sale del juego Vamos Yo es que estoy pensando eso Porque si lo puedes soltar Con el menos Es que no No, no, no No, 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 no Es que se puede soltar Entonces No, 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 no Oye Es que tampoco Es que no sé O sea Ya tenerlo ahí De recuerdo De Mirad Lo que me he comprado Que no sé qué Que no sé Para nada Pero al menos Tenerlo ¿Sabes? Porque todo el mundo Se pasa la primera parte Y yo nunca llego Ay Pues llegué Ah Pero hay que usar La nueva plataforma Vale 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 Yo creo que hay que ir saltando ¿Ok? Oye Y ojo Este me ha contado Que En plan Llego al segundo nivel Cuando Ah Es que claro He saltado Y pues No tienen Sensores Por el resto O sea Les pueden Trolear Fácilmente Ok Venga A ver Pues Continuemos Veamos A ver Si Nos podemos Pasar Este Nivel Es que el gancho No No hace nada Es que no hace nada Oye No como haya muerto No me den el gancho Vale Que susto Oh No No me gusta Alguien lo quiere Alguien Lo quiere Entener Yo no lo quiero Es que en serio Me estoy arrepintiendo Un montón Aunque Que tampoco Yo es que no me esperaba nada Porque claro Si usas Si te compras un gancho Y te pasas Y tú haces Pues mira Voy a llegar ahí arriba El todo Pues eso hombre Es que Es que te quedas Como que en el suelo No subes Te quedas ahí Flotando Y cuando estás abajo Y quieres usar el gancho Te quedas Embajo De la superficie Así que Así que que alguien Me explique esto Por favor Mira Soy un columpio Soy un columpio Soy un columpio Soy un columpio Miren Me estoy balanceando Oye Este es gracioso Al menos Te hace gracia La gente Estará flipando La gente Estará flipando En plan Esa tiene hacks No sé qué No sé cuántos Pues La verdad es que sí Tengo unos hacks Que me han costado robos Y no sirven para nada Pero bueno Con Oye Está todo el día Gemini ¿Por qué Me pide a todo el rato? Tampoco no es nada La verdad es que no La verdad es que no Y me salgan correos De Samsung Cuando yo no estoy usando Un Samsung A ver Esto es aburrido Ya Dios Que columpio No sirve para nada 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 Lo he dicho un montón De veces Ya sabéis Mi opinión Ya sabéis Que no lo debéis De comprar Pero Pero nunca O sea No lo tengáis En mente Esto Por favor Y creo que Esto se va Si te sales Del juego Oye ¿Te imaginas Que eso? Es que mira Si no me saldría Aquí Espera Que solo Dura una partida No O sea Hasta que te sales Del juego En serio Me estoy arrepintiendo Un montón Entonces Estoy sin palabras Hola Ana Hola Ana Uh Hola Clau Hola Y O sea Hola El que Clau Si me Gitaron Mascotas Lole En serio Gitaron Mascotas 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 No Eh Totalmente Sin palabras Vale Espero que no me lo hayan Quitado A mi si como 7 Eran Buenas O malas O sea En el sentido De que Que no tengo El gancho Que solo Dura una partida Que solo Dura una partida Que solo Dura una partida No en serio Solo dura una partida Oye No 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 Por favor Os lo Recomiendo Yo es que me estoy arrepintiendo un montón que perdía dinero no, no os lo compréis por favor, os lo suplico pero entonces ¿qué está pasando? estábamos grabando con un niño y de repente nos hace y la habéis probado en plan a ver si siguen sus mascotas en el server público porque a ver si nos manda uno a público es que en los server privados se le han quitado muchas cosas, no sé por qué ¿por qué tiene esas piernas? ¿qué bueno? qué bueno, es que van van a echarle a esas piernas no sé, con ese cuerpecito con esas pinotas igual a mi clavo también que grosso y no puedo con eso vale, entonces Adomi está genial como podríamos observar vale, vale, entonces si alguien también ha sufrido algún robo por el señor Atomi no, el señor Newfisi y el administrador Bicin más o menos eh, decírmelo aunque es que tengo miedo ya de si mi cuenta tiene las mascotas o no así que pues tengo mucho miedo aleluya aleluya pues este vídeo ha sido uy, esto ¿esto qué es? es un vídeo normal de Tower of Hell si no lo lo nuevo es que me han estafado en Tower of Hell ah, no dije Adomi estamos en Tower of Hell perdón uy, mira ahí está ahora no puedo estoy grabando luego si eso lo miro luego lo miro vamos así, así, así así ay, hola Hanaki hola Georgie eh no popita algo peor una estafada no, una estafada no, una estafa hola Hanaki no fuiste a cenar eh, no, todavía no le empecé a grabar a las 8 y 9 son las 8 y 20 o sea, 9 minutos después del directo a ver como con la estafa luego lo veréis veréis a nosotros que no no es a vosotros cuando puedes mirar Instagram si, tranquilos que si, que si que si que siempre eh uy que siempre intento mirar el Instagram hola Georgie es que no no quiero escribir más porque es que si no no me paso la torre y al menos en este vídeo quiero hacer algo productivo no sé me quiten más cosas ah, ya entiendo este nivel vale, vale es muy sencillo muy sencillo generla pero que generla 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 la generla no sé que generla pero bueno hola cena hola Georgie no voy a escribir más vale es que si no este vídeo que va a ser escribiendo 24 horas escribiendo por eso no quiero escribir más vale he escrito demasiado poniendo lo de que pasa en Tawarohel o sea en Adomi que veris Tawarohel y Adomi pues me rayo son dos términos distintos pero igual me rayo oye porque todas sois tan pros porque os tenéis que pasar el tercer nivel que es imposible para mí hay gente intentando subirse a las escaleras así 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 sí bien con las alas de ángel lejano que madre mía tus alas no sirven para mucho ay cena no te pongas así no quiero escribir lo tenéis que entender joder porque tenéis que ponerlas así quiero hacer un vídeo sin escribir por favor que ya estoy demasiado poniendo hola a todos a ver ya no escribo ya no escribo más en serio por favor ya para a ver venga yo ya me cierro el chat y si escribís algo pues luego respondo por Instagram vale pero ahora quiero hacer un vídeo sin escribir por favor a ver aquí ahí sí soy un poco pro vale vamos a verlo a ver channel tube mira hay otro tube Ñigo este va a channel tube ahora sí y tube con B de Barcelona y es caída con C de caída no C de caída C de caída eso oye no sé qué estaba diciendo bueno voy a acabar el vídeo este lamentable vídeo del gancho que no sería para nada así que pues eso y bueno pues si os ha gustado dejen un like si os ha gustado y hasta la próxima adiós miau bueno chau